Hoy es 3 de febrero y inmediatamente cuando escuchamos 3 de febrero viene la batalla de caseros, por eso nuestro distrito vecino se llama 3 de febrero, y viene el combate de San Lorenzo, por supuesto en fechas muy distantes, en contextos muy diferentes y con consecuencias muy diferentes. Patricio Lons, que ustedes ya lo conocen, puede salir para cualquier lado porque está autorizado, él está autorizado para salir por cualquier vericueto, nos va a ayudar a hablar de estas dos fechas, 3 de febrero es muy importante. 39 años de distancia entre una y otra, 3 de febrero de 1813 combate de San Lorenzo, 3 de febrero de 1852, batalla de caseros. Después hablamos de la batalla de caseros donde tuve mis antepasados en los dos bandos. Mirá, unitarios y federales. Mejor dicho, en realidad Urquiza y Rosa eran los dos federales, pero los unitarios se metieron todos con Urquiza. Así es. Y los brasileros. Mirá, en realidad esto es como una gran continuidad todas estas batallas de una independencia mal organizada y que ha sido realmente un fracaso. ¿Qué es tu teoría? Lo novedoso de Patricio Lons es que él hace años viene hablando de que la independencia de España no salió bien. No, no existió nunca. Pero a ver, no es una teoría inventada por mí. Sí, en esto han participado historiadores nacionalistas, conservadores y socialistas, y peronistas y radicales. Es una corriente. O sea, que en todas las líneas políticas se coincide en que la guerra de la independencia en realidad fue una gran guerra civil hispanoamericana. Porque en realidad hay que recuperar ese nombre, hispanoamérica, no latinoamérica, ya que no somos hijos del Lazio italiano, sino que somos hijos de España. Ahora, el combate de San Lorenzo hay que verlo, y toda la independencia, dentro de una gran guerra mundial, que era el mundo anglosajón contra el mundo español, en el cual Napoleón se mete en el medio, invade España, y ahí todos los grupos de contrabandistas que estaban asociados con los ingleses, espías y logias, saltan a fabricar juntas, supuestamente en defensa del rey Fernando VII, con lo cual enganchan a mucha gente y dicen, ah, si es para defender al rey, nos sumamos. Otros se daban cuenta como lineares, decían, guarda, que en realidad son agentes, y ahí terminamos unos enfrentamientos unos contra otros. De hecho, la revolución de mayo, ya la hablaremos en mayo, también fue impuesta con sangre y fuego. Pero vamos al combate de San Lorenzo. Dale, dale, dale. Combate de San Lorenzo, ¿qué pasa? Queda como capital del virreinato Montevideo, pero está rodeado por Rondó y luego por Artegas, un hombre muy confundido que bloquea a Montevideo, luego declara independencia de Arroyo de China, pero luego recibe una condecoración del rey Fernando VII y la acepta, y él mismo firma sus documentos con papel embretado del rey. No me lo maltraten muchos días porque yo lo reivindico. Perdón. Y es como hombre, cometió errores. Sí. Y está dentro de mis antepasados también, así que yo no tengo ningún problema por él. Ahora, de ahí salía de Montevideo una flotilla a buscar... Víveres. Víveres en distintos lugares litorales. Estaba sitiada la ciudad de Montevideo. Y vio una flota de 11 víveres dirigidas por Antonio Zavala, que llevaba 250 milicianos urbanos de Montevideo. San Martín lo viene siguiendo y lo espera en el convento de San Carlos Borromeo. Ahí él decide crear 12 cuadrones. Uno lo dirige él y otro... Porque iban adelante los jefes en ese momento. Sí, sí, en ese momento sí. Justo Germán Bermúdez dirige el otro grupo que era oriental. El capitán Bermúdez. Sí, era de la banda oriental. Y a su vez era secundado por Manuel Díaz Vélez, que era porteño. Bien, se lanza primero San Martín. Las milicias se organizan, disparan y de hecho le pegan un cañonazo al caballo. Lo matan de casualidad. Paran el primer ataque. Y eso queda milicianos con escasa formación, pero digamos con voluntad de defender la unidad hispanoamericana. Y ahí viene el otro grupo de Bermúdez, que ataca con mucha fuerza, derrota a las tropas realistas de la banda oriental. Pero Bermúdez muere 11 días después. Manuel Díaz Vélez unos días después. Se desbarranca. Díaz Vélez se desbarranca. Y Bermúdez queda muy herido. También muere Cabral. Hay un mito de que había muerto Baigorria, pero no, Baigorria peleó por lo menos hasta 1818 figura en el ejército de los Andes. Vos sabés que me ya viste el descendiente de Cabral y de Baigorria. Ah, sí. Así es. Baigorria era puntano, ¿no? Tengo entendido que sí. Cabral, correntino. Vos sabés que también muere un chileno y un francés en las fuerzas de San Martín. Una cosa curiosa. 14 granaderos mueren y unos 40 realistas, posiblemente algunos más que murieron ahogados. Exacto. Pero lo curioso ahí es... A ver. ¿Qué es lo curioso? Y participa como vigía para ver si lo iban a probar San Martín o no. John Parrish Robertson. Ah, sí. Y el capitán Peter Haywood. Ahora, ¿quién era Peter Haywood? Peter Haywood era el jefe de la estación naval inglesa en el Río de la Plata. Ajá. Cuando San Martín hace todo su periplo por América y luego vuelve a Londres, ¿quién lo recibe? Peter Haywood. Él y su mujer se encargan de la educación de Mercedes, mientras San Martín visitaba toda la logia amazónica de Escocia. Detalle aparte. Ahora, John Parrish Robertson, él y su hermano William, eran agentes aparentemente comerciales, pero en realidad reportaban a su abuelo en Londres, el cual reportaba al Foreign Office y al Poder Inglés. Pero además, en Buenos Aires estaba de cónsul Sir Budwein Parrish, que era tío de ellos, y entre todos manejaban la situación política. De hecho, todavía en la embajada inglesa en Buenos Aires está el arcón de Budwein Parrish, que el embajador dice que es mala suerte abrir lo que yo. Pero yo pensé que me ibas a hacer... ¿Con qué bandera peleó? Claro. ¿Qué dice la marcha de San Lorenzo? Su rojo pabellón. Su rojo pabellón. Sería esta, ¿no es cierto? Ahora, ¿con qué bandera peleó San Martín? También peleó con esta, que son las zafas de Borgoña, o sea, que tienen la cruz de San Andrés, San Andrés era el hermano del apóstol San Pedro, que la única diferencia era que los regimientos acá tenían una puntera que se llamaba coronela, porque era la corona del rey, y el número o un distintivo de cada regimiento. Pero luego eran igual, los dos pelearon con la misma bandera. Pero además vos lo escuchabas a San Martín y parecía un colonel... Andaluz. Un colonel... Claro. Andaluz. Un colonel español. Bueno, San Martín pelea. Según algunos... Y le desconfiaban todavía en ese momento. Por supuesto, porque San Martín pelea como oficial español, algunos dicen 17 batallas, otros dicen 31. Ah. Peleó con esta bandera. Ahora, en el combate San Lorenzo también pelea con esta bandera, que hay que acordarle al televidente que también es bandera oficial nuestra del regimiento Patricios. O sea, un argentino para cualquier fecha patria puede poner esta bandera sin ningún problema. No estaba todavía la bandera de Belgrano. Sí, estaba, pero no estaba aprobada. No estaba aprobada. Es del 12. Es del 20 de febrero del 12, pero no se la habían aprobado. Ahora, él luego pelea acá con esta bandera y luego cruza a los Andes con una bandera propia, la del ejército de los Andes, que se la fabrica él con el escudo nacional, que es copia del escudo de una logia amazónica francesa. Y luego pelea en Chile con la bandera de Chile y luego pelea en Perú con una bandera de Chile, pero en vez de una estrella tenía tres estrellas. Y un dato que encontré, que el doctor Francisco Corme Argerich fue cirujano de esos heridos en el combate de San Lorenzo. Ah, bueno, y por ahí lleva el nombre Argerich. El hospital Argerich. En la zona de la boca. Claro, yo pensé que era posterior. Bueno, las reglas... Vamos a caseros, dale. A caseros un poquito. Cerramos un poquitín. Cerrá, cerrá, cerrá. A ver. San Martín viene al Río de la Plata. O sea, fíjate que en ningún momento pelea con la bandera argentina. Qué detalle. Y fue el único combate que tuvo un territorio argentino. Después se fue. Sí, en realidad éramos todo un solo país argentino. No existía como tal. Pero, o sea, no podemos, digamos, calificar así. Pero teniendo en cuenta la actual Argentina, sería el combate. El único. Es un combate chico. Y tampoco ahí pelea con la bandera argentina. Claro. Él peleó siempre con otras banderas y siempre fue trasladado marítimamente por la flota británica. Bueno, dale. Pero cuando se viene seguimos hablando de esto. Vamos a caseros, dale. Tenemos que arreglar. Y en caseros... 3 de febrero de 1852. Y ahí en caseros se enfrenta la fuerza de Rosas que la dirigía Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Le falla balcarse. Y bueno... Y el general Pacheco también creo que... Ese general Pacheco hay que investigarlo. Pacheco, en realidad. No fue tan bueno ese Pacheco. No, a Rosas le fallan sus militares. Y por otra parte Urquiza tenía mucha más tropa. Tenía el contingente brasileño y la columna oriental del general César Díaz. Bueno, ahí está. En la columna oriental estaba mi tataruevo paterno. Y por el lado federal, yo diciendo estoy emparentado con Rosas. Así que estuvimos enfrentados en la batalla de caseros. Y esa ha sido la constante de la historia. No solo de Argentina, sino de toda Hispanoamérica. Pero ahí sí que cambió la historia. Sí, pero fíjate que todo el siglo XIX, en toda Hispanoamérica, han sido un siglo... Una vez que nosotros nos separamos de España y nos separamos entre nosotros, ha sido un siglo de guerras civiles. ¿Sí? Donde los gobiernos revolucionarios, supuestamente patriotas, avanzaron sobre los derechos, por ejemplo, de las propiedades indígenas. Los indios que tenían todas sus tierras propias, llamadas repúblicas de indios, reconocidas por el rey, fueron saqueadas y confiscadas por los gobiernos revolucionarios. Y el siglo XX siguió con la Guerra de los Cristeros en México y en Argentina con enfrentamientos que no han parado. Pero te me vas de caseros, te me vas de caseros. Y bueno, la voy a decir que es el siguiente, que hemos tenido un enfrentamiento histórico entre los pueblos hispanoamericanos que no ha terminado hasta el día de hoy, lamentablemente. Correcto. Bueno, ustedes ven que Patricio Lons tiene libertad absoluta, hasta nos trajo la bandera que usó San Marquín. Te esperamos pronto, Patricio. Cómo no. Estás haciendo un curso. Sí. Estoy haciendo un curso que va a ser por video, o sea, la persona que lo quiera puede verlo en cualquier hora del día, sobre todo lo que fue la economía del virreinato desde México y Filipinas hasta lo que es Buenos Aires. Qué bueno. Cómo funcionó durante tres siglos, por qué se desarrolló, pero lo interesante es que haciendo ese curso se entiende por qué nos pasa hoy lo que nos pasa y por qué vivimos una constante decadencia. ¿Y cómo se llega ahí? Bueno, pueden mandar a info.patriciolons.com un correo pidiendo anotarse. Pueden entrar en mi portal patriciolons.com o en mi canal YouTube Historia con Patricio Lons o buscarme en Facebook también con mi nombre. Y está creciendo mucho, Patricio. En el mundo está creciendo, Patricio. Yo veo que los españoles ya te están mimando. Le están mimando. Los historiadores italianos ya me citan. Muy bien. Te voy a mandar eso. Seguimos.